Y vamos hasta la zona de San Andrés, Cholula, porque el día de hoy se entregaron 10 prótesis, además 10 órtesis. 10 prótesis y 2 órtesis. Esto para beneficiar a personas con discapacidad. Quiero entregar a la presidenta del DIF municipal, Guadalupe Cuautle, quien encabezó esta actividad. Y allá se encuentra mi compañera Saray Mancilla con todos los detalles de lo que se realizó el día de hoy. Quiero apoyar, ayudar a las personas que están en discapacidad, pero además cuentan con la necesidad de realizar una actividad y para ello necesitan una prótesis. Pero además, ¿qué creen? No tienen recursos para poder conseguirlo. Así que, mi querida Saray, voy contigo. Una actividad que se realiza el día de hoy y que es a beneficio de las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Elisón, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, yo me encuentro en las instalaciones del sistema DIF municipal de San Andrés, Cholula, ya que en este lugar se entregaron 10 prótesis y 2 órtesis para personas con discapacidad. Esta será la primera etapa del año. La información completa a través de la siguiente nota. Con la finalidad de que personas con discapacidad motriz en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, cuenten con mejores condiciones de vida, el sistema DIF municipal entregó 10 prótesis y 2 órtesis, como parte de la primera etapa de las dos que se tienen contempladas a lo largo del año. El evento fue encabezado por la presidenta de la dependencia, Guadalupe Cuaucle. Es ayudar a la calidad de vida de las personas a través de políticas públicas que sean elaboradas con valores para fortalecer el tejido social. Las personas con discapacidad son seres humanos con derechos, obligaciones, sueños y anhelos. Queremos apoyarles. Hacerles visibles. Mostrar que tienen la capacidad de participar plenamente y activamente en la vida política, social, económica y cultural. Por su parte, los beneficiarios agradecieron los apoyos y señalaron que gracias a ellos, sus actividades laborales y cotidianas podrán realizarla sin ayuda, lo que representa autonomía en esta nueva parte de su vida. A mí me van a otorgar una prótesis y la verdad pues sí nos va a ayudar bastante porque los que tenemos este tipo de discapacidad nos valemos de muletas o sillas de ruedas a veces, entonces no podemos como que hacer cosas con las manos cuando te estás desplazando. Entonces te facilita mucho la vida porque pues vuelves a ser una persona útil, te sientes competente para desarrollar tu trabajo. Se hace una ayuda muy grande para uno, ¿no? Porque pues la verdad los recursos no los tenemos a la mano. Y la verdad para mí pues es una ayuda que pues me están dando y yo creo que es un beneficio para mí y pues útil para poder caminar un poquito mejor. Y yo por mi parte pues le agradezco a la presidenta del DIC lo que está haciendo por las necesidades que a veces nos carecemos porque es una necesidad. Finalmente las autoridades municipales señalaron que como parte del complemento de apoyo otorgaron terapias de rehabilitación y ayuda psicológica, lo que también representó un gran paso en la inclusión de personas con discapacidad. Con imágenes de Nadia González, Sara y Mancilla. Notí 13. El ISUD, esos fueron los testimonios de las personas beneficiadas quienes también pudimos escuchar, nos mencionaban de qué manera les va a ayudar estos apoyos en su vida cotidiana. Hasta aquí los detalles, regresamos con ustedes al estudio. Nosotros seguimos pendientes desde San Andrés Cholula. Hasta San Andrés Cholula, gracias. Así que pues mucha, mucha, mucha ayuda sin duda a estas personas que están en una situación diferente, con una discapacidad y créanme que esto les va a cambiar, les va a cambiar completamente la vida.